Hola corazones, digo corredores, bienvenidos a un nuevo vídeo del experimento Mouten que es como está tomando un trail runner del montón y maratoniano medio la bebida mágica que utiliza Eliud Kitschok una bebida basada en carbohidratos de fácil asimilación y que ellos prometen y dicen que no dan molestias estomacales, yo hasta ahora doy fe y mucha de la gente a la que se lo he recomendado también pero bueno, vamos al caso particular, hace un mes hice el camino de Santiago a Fisterra en dos etapas, corriendo, corriendo, trotando, caminando las cuestas arriba pues una etapa de 45 kilómetros en 5 horas 25 y la segunda etapa de 50 kilómetros en 6 horas 45 da la peculiaridad que yo salí con la mochila de Santiago con todo lo que iba a necesitar durante todo mi viaje, incluida ropa de cambio, ducha, ropa de abrigo y por supuesto la suplementación y salí de entrada, salí con dos sobres de 320, dos sobres del 160 y 10 geles ahora mismo aquí no tengo 10 porque no los tengo disponibles pero salí con 10 geles que era todo lo que me tenía que llevar de tal manera que llevaba separado lo que iba a utilizar en una tapa y lo otro lo llevaba en la parte de atrás en la mochila, ¿de acuerdo? para empezar me gustaría aclarar un poco toda la carga de carbohidratos que llevaba encima para esas más de 12 horas en batalla son 10 geles de Morten a 25 gramos, 250 gramos de carbohidrato dos sobres, formulaciones sobre el 320 que tiene 79 de carbohidrato cada una, 158 gramos y otros dos sobres del Morten 160 con 39 gramos de carbohidrato que aportaban 78 por un total de casi 500 gramos de carbohidrato para esas 12 horas ¿de acuerdo? ¿Cómo lo tomé? pues el primer día salí con un bidón del 160 de Morten recuerdo que tiene 39 gramos de carbohidrato y durante el desarrollo de la carrera fui tomando geles aproximadamente uno a la hora y bebiendo agua de mi bidón, ¿vale? en un bidón llevaba el Morten y en el otro bidón llevaba agua iba bebiendo agua alternando para ir metiendo carbohidrato poquito a poco aparte de la ingesta de geles tengo que decir que ese mismo día también en carrera me tomé un bocata creo recordar de lomo con queso con lo cual, a ver, Morten no hace milagros pero alguna ayuda extra también tuvo aquel día como sabéis yo soy bastante glotón, como bastante y bueno, tenía necesidad, tenía hambre y me paré a comerme un bocata ¿de acuerdo? ese día al terminar me tomé uno de los como recuperador obviamente yo no podía llevar un bote con recuperadores tampoco disponía de formulaciones de unidosis pues aproveché los 79 gramos de carbohidrato del Morten 320 dado que al día siguiente iba a tener batalla otra vez pues ingerí ese bidón inmediatamente lo metí en uno de mis softflash y me tomé la formulación para meter inmediatamente 79 gramos de carbohidrato para que el cuerpo empezara a recuperar de un día de cara al día siguiente luego allí pues yo continúe mi ingesta habitual de comida comida, cena y tal un poquito de fisiorreglas a las piernas piernas en alto y pues nada listo al día siguiente para arrancar pues de inicio tampoco había sensación de pereza un poquito de ligeras agujetillas pero se podía correr bien al principio el segundo día ya cambié y metí el 320 en el bidón ¿vale? uno de los dos sobres que tenía y durante el día fui tomando 5 geles ¿vale? para esas 6 horas 45 minutos que estuve en carrera caminando, trotando, ya te digo avanzando no había ningún objetivo deportivo en realidad simplemente más allá que llegar allí antes del ocaso del sol para ver el atardecer y bueno pues eso saliendo a las 8 de la mañana pues tenía tiempo de sobra aquel día también hubo una ingesta adicional tomé un KitKat que compré en un bar y bueno lo que llevé y lo que consumí aquel día fueron los 204 gramos de carbohidrato y justo al terminar también pues tomé como recuperador el 160 pues un poco para dar ese primer golpe de carbohidratos al cuerpo para que fuera empezando a recuperar y no me afectara la verdad que después de la aventura me sentí bastante bien no me dejó apenas secuelas de nada pude continuar con mi actividad deportiva y entrenamientos que bueno esto surge un poco de manera improvisada el camino de Santiago a Fisterra es una aventurilla que recomiendo encarecidamente es muy bonita también recomendaría que le hicierais andando que no seáis brutos que se disfruta mucho más hablando con la gente y bueno pues así fue como utilicé el Morten durante esas 12 horas y 10 minutos espero que os haya servido de ayuda y vuelvo a repetir las formulaciones en polvo son ideales para el trail running los geles también pero hay que hacer el esfuerzo de comerse el gel sin embargo esto si vamos bebiendo por el camino nos vamos metiendo gran cantidad de carbohidratos sin aparente esfuerzo y que no os va a afectar a la tripa me gustaría insistir muchísimo en esto hay mucha gente en problemas tiene grandes piernas para correr a la distancia pero no tiene estómago probar Morten hacerme caso por favor el tema de los geles pues está muy bien por el formato lo llevamos a mano no necesitas agua de acuerdo estos geles permiten hacer la ingesta sin que coincida por ejemplo en una maratón en un avituallamiento porque no necesitas agua para que el gel haga su trabajo necesitas agua para hidratarte pero no por el propio gel recuerdo que tienen un formato una textura ligeramente gelatinosa para que no os pille sorpresa y que el tacto en boca desaparece rápidamente al minuto y medio o dos minutos se os ha olvidado y creo que cuando estás corriendo a otra distancia que te acabas machacando también un poco el gusto por todas las mierdas que tomamos es muy 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 interesante nada chicos pues nada darle a like suscribirse mandarme 100.000 millones de euros pues como veáis los que os sea más cómodo